Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo comprobar que vuestro iPhone es real, es decir, no es una réplica. Si habéis comprado o si habéis encontrado algún dispositivo y no estáis del todo seguro si es original o queréis comprobar si es original, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Bien, primero de todo nos meteremos a ajustes. Antes de nada deciros que en el link de la descripción tenéis un curso totalmente gratuito de cómo utilizar bien el dispositivo móvil. Bien, dentro de los ajustes nos iremos a general. Dentro de general nos iremos a sobre el iPhone y aquí copiaremos el número de serie. Una vez lo tengamos copiado nos meteremos en Safari y dentro de esta página web, checkcoverage.apple.com, deslizaremos hacia abajo y copiaremos el número de serie. Deslizaremos un poco más hacia abajo y pondremos el caption que nos salga. En este caso es 1u3au. Le daremos a hecho y a enviar. Vale, este código había caducado entonces pondremos el siguiente código. De todos modos deciros que en el link de la descripción aparte del curso también tenéis códigos de descuento para nuestra tienda para iPhone. Ahora sí, le daremos a enviar y como veis ya se ha comprobado. Si fuese falso nos saldría que el dispositivo no se reconoce y aquí como veis ya nos sale la fecha de compra, el número de serie, si la cobertura es vigente o ha caducado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias. Gracias.